Gloria al Señor, yo le voy a invitar a que levante sus manos esta noche Levante sus manos al cielo Y dile toda la gloria al Señor esta tarde Y tú eres santo Él es santo Él es santo Él es santo Dígaselo con un corazón sincero Él es santo Él es santo Él merece la gloria y la honra Santo Bendito sea el Señor esta noche Santo Señor Mereces toda gloria Aleluya Gloria Santo 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 es el Señor Señor Una vez más le decimos esta noche Si Señor Dígaselo Santo Santo Señor Santo Señor Santo Señor Tú eres santo 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 Señor Santo Señor Aleluya Aleluya Trae cántico esta noche Aleluya Aleluya Tú eres grande La palabra declara que Él habita en medio de la alabanza Vamos a adorarle por un momentito Con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro entendimiento Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Aleluya 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 Tú eres santo Tú eres santo Dele un aplauso Señor Una ofrenda de palmas Mientras le adoramos Aleluya 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 Santo Hay libertad en la casa del Padre Hay libertad en la casa del Padre Para alabarlo esta noche Aleluya Oh grande Oh grande Oh grande Grande El Señor El Señor El Señor Dice la palabra Mirad cuan bueno Y cuan delicioso Es Es una delicia estar En casa esta tarde Para alabar al Señor Todos juntos Amén Es una delicia En nuestra alma Siente usted el gozo Del Señor En su corazón Dele fuerte el aplauso Al Señor Esta noche Aleluya Ya le cantamos Ya lo adoramos Quisiera pedirle Que tomara Esta noche La Biblia Me acompañes Al Salmo 50 De hecho vamos a hablar Un poco de la alabanza Aleluya Si ya tiene usted El Salmo 50 Hágame el favor Vamos a leer El verso 14 Estamos leyendo La versión Reina Valera Lea conmigo esta tarde Y leemos así En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Verso 14 Sacrifica A Dios Alabanza Y paga tus votos Al Altísimo Una vez más Dice Sacrifica a Dios Alabanza Y paga tus votos Al Altísimo Yo le voy a invitar Que cierre Sus ojos Deje su Biblia Ahí en su silla Por favor Y vamos a orar Y vamos a orar Al Padre Y le va usted A pedir Y yo también Le tengo que pedir Que envíe su palabra Bendita Padre en el nombre De Jesús Esta noche Te agradecemos El privilegio Que nos otorgas De estar una vez más En tu casa Para celebrarte Culto De alabanza De exaltación En tu nombre Y en memoria De Cristo Esta noche Solicitamos Señor Danos tu palabra Envía La poderosa semilla A nuestro corazón Y nosotros Disponemos Nuestro corazón Como tierra fértil Para recibir La preciosa semilla Que proviene De tu corazón Envía tu palabra Envía Semana Fresco Para que nos alimente Señor Para que nos Ministre Para que nos Limpie Y aún Para que nos Libere Para que podamos Seguir en pos De Cristo Te damos Gracias Esta noche Señor Por la oportunidad Una vez más De estar acá Háblanos Con poder Y con gloria Envía Tu remas Sobre nosotros Señor Que estamos Necesitados En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Le damos Un aplauso Señor Tome Usted en su lugar Aleluya Nos da Un gran gusto Un privilegio Volver a saludar A los hermanos Que se conectan Por medio De la internet Les enviamos Un saludo De la iglesia De Cristo Sendero de Esperanza También queremos Saludar Saludar A la audiencia De KTFM Allá en el occidente De Guatemala Y en el sur De México La iglesia De Cristo Le da la bienvenida Bienvenidos Aleluya Como un solo pueblo Esta noche Una vez más Nos emprendemos O nos Vamos a emprender El viaje Por la palabra Sabiendo Que Dios Tiene un mensaje Para usted Y Dios Tiene un mensaje Para mí La semana La semana Pasada El Señor Nos hablaba Acerca de actitud ¿Se acuerda? Y que Es necesario Que nosotros Tengamos también Alguien que nos Instruya Y que nos Vaya dando Un discipulado Y nos Vaya Auxiliando En el crecimiento Y esto Esto es Bíblico Y es necesario Que usted Y que yo Vayamos siendo Formados Hermano Por el Espíritu Santo Utilizando a los Ministros Y en la parte Que nos Que terminamos La semana Pasada Era ¿Cuál había sido Nuestra academia De danza? ¿Se acuerda Usted Esa pregunta Que yo le hice Ya casi al finalizar ¿Verdad? ¿Cuál fue Nuestra academia De danza Cuando estábamos Fuera de Cristo? Entonces Nos vamos a dar Cuenta Que en la única Academia Que había O que hubo Que usted Pudo haber Participado Y con gran Gusto Lo hizo Fue allá En el mundo ¿Verdad? Usted ya aprendió Lo que aprendió Usted Cuando ya Recibió a Cristo En su corazón Y ya celebrado En el culto Usted Danza Como usted Al Dios Lo ayuda Amén Así como Dios Lo ayuda Y usted echa mano De lo que aprendió ¿Verdad? Y de esa cuenta Miramos unos hermanos Bailando el jarabe Tapatí Otro en la quebradita Otros merengue Y otro salsa Entonces ahora En Cristo Jesús Cuando ya Estamos en el culto A Dios Cuando venimos A celebrarlo Y nos unimos todos Es necesario hermano Que nos vayamos Despojando De esas cuestiones De esas aprendizajes Y nos vayamos Profundizando en la palabra Para saber Cómo hay que alabar A Dios Cómo hay que glorificarlo Y cómo hay que exaltarlo Amén Y una de ellas Es aprender Usted tiene que aprender De los hermanos mayores De acuerdo a la palabra Que leímos El apóstol Pablo Dice Imítenme a mí De tal manera Que yo imito a Cristo Usted a veces O de repente Yo ¿Verdad? Aprendimos Predicando Imitando a alguien Oramos Imitando a alguien Pero ese es el comienzo Cuando usted Ya va desarrollando En el camino En el Señor El Espíritu Santo Le va dando a usted Sus propias bendiciones Sus propias Su propia unción O su don Para que usted Pueda alabar Y usted pueda Exteriorizar hermano El gozo que siente En su corazón ¿Cuántos tienen gozo En su corazón? Aleluya Entonces De acuerdo a esa plástica Que tuvimos La semana pasada Yo lo traigo Esta semana Una vez más Porque en el Salmo 50 El Señor Hablaba a mi corazón Fuertemente Y profundamente Acerca del sacrificio De la alabanza Y como de parte De Dios Se pide a nosotros Que le Traigamos Un sacrificio Dice Sacrifica a Dios Alabanza Y luego dice La parte complementaria Y paga tus votos En el Antiguo Testamento En la En la ley Mosaica En el Levítico Capítulo 4 En adelante Dios le habla A Moisés Y le enseña Cómo era necesario Que se trajera Sacrificios De animalitos Y se presentaran Adelante de los sacerdotes En el tabernáculo De reunión Para que ellos Pudieran Hermanos Los animalitos Pudieran recibir La carga del pecado De aquel que lo traía Y pudiera ser Este Cubierto El pecado Entonces dice La Biblia En el Levítico 4 Leyendo todo el capítulo Está todo el proceso Sin embargo Esos pecados No fueron perdonados Si no eran únicamente Cubiertos Pero la palabra Declara que cuando Llegó el Cordero De Dios El que quita El pecado del mundo Cuando llegó A la cruz del Calvario Y derramó Toda su sangre Por nosotros Dice la palabra Él pagó El pecado Que estaba en medio Entre Dios Y los hombres Dios Usando a su Hijo Pagó El precio Del pecado Nos libró De la maldición De la muerte Pagó con su vida Hermano La muerte Segunda Nos dio Un nombre Nuevo Nos metió A la familia De Dios Por medio De Jesucristo Fuimos hermano Reconciliados Con el Padre Se nos ha dado Ahora la autorización Para que podamos Decirle Abba Padre Se nos ha dado La autorización Ahora para que podamos Celebrar Cantar Hermano Y darle culto A Dios Por medio De Jesucristo Recibimos Todos esos Hermosos beneficios De los cuales Hay que disfrutarlos Amén Y entonces yo Le estoy leyendo Esta noche Dice Sacrifica Alabanza A Dios Hoy en día Después de la muerte Del cordero Después de la muerte De Cristo Hermano Ya no hay que Sacrificar Animalitos Porque eso Quedó atrás Atrás de la Cruz del Calvario Antes en el Antiguo pacto Hoy usted sabe Estamos en un Nuevo y mejor Pacto Proveído por Cristo Jesús Entonces ahora Ya no hay que Traer Animalitos Ni corderitos Ni palomitas Ni bueyes Ni nada De eso Porque eso Ya quedó Atrás Ahora dice Dice el Salmista Asaf Dice Que hay que Sacrificar Alabanza La alabanza Hermano En si Es el Mecanismo O es La oportunidad Perdón Que tiene el Pueblo Para expresar Constantemente En una vida Diaria De alabanza De adoración Expresar Su gratitud Al rey De reyes Y señor De señores Por ese Precioso Sacrificio La alabanza Es lo que Yo y usted Vamos a usar Para honrar De día De noche Al señor De acuerdo A la conducta Que el Espíritu Santo También nos está dando Para ser transformados Y regenerados Antes no salían Palabras de alabanza Antes no salían Palabras de bendición No conocían Ese lenguaje Hasta que llegó El Espíritu Santo Y nos dio A nosotros Hermano Un lenguaje Nuevo Con el cual Hoy podemos Cantar Podemos Reconocer La gloria La magnificencia De Dios Y decirle Bendito sea Mi Dios Aleluya Dele fuerte Ese aplauso Al Señor Si usted Me acompaña Por favor Quisiera Que estuviéramos En el mismo Capítulo Y leyéramos El verso 22 Dice Entended Ahora esto Los que Os olvidáis De Dios No sea Que los Despedace Y no haya Quien Os libere Como es Esto Posible Si en el Verso 22 Está diciendo Hermano Que debe Debe de haber Un entendimiento Porque este Grupo de gente Que estamos Leyendo Ya en el Verso 22 Se olvidó De los sacrificios De la alabanza Se olvidó De presentar Los votos Al altísimo Es impresionante Que en el Verso 17 Hermano Que estábamos 14 Perdón Que estábamos Leyendo Dice Que hay que Presentarle En sacrificio La alabanza Pero también Dice que hay que Traer los votos Al Señor Para que el altísimo Lo reciba Pero si usted Se recuerda Hay un texto En el libro De Mateo Me parece Que dice Y el Señor Está cuadrando A alguien Ahí Porque una persona Que dice Traía una ofrenda Y el Señor Lo detuvo Y le dijo Espérate ahí Me traes Una ofrenda Pero estás En problemas Con tu hermano Hay disensión Hay problema Y envidia No sé cuál Sea el problema Se lo digo yo Y no sé cuál Era el problema Pero el asunto Es que el ejemplo Para nosotros Es que el Señor Le dice Mira Qué bueno Que me traes Ofrenda Qué bueno Que me traes Alabanza Qué bueno Que me traes Un regalo De tu corazón Pero no Te lo puedo Recibir No te lo puedo Aceptar No es De mi agrado Tienes que Dejarlo En el altar Ve y Compon Lo que está Descompuesto Arregle Lo que está Descompuesto Dice ahí De verdad Se lo estoy Parafraseando Por supuesto Porque el Señor No recibe Un sacrificio De alabanza Cuando un corazón Está lleno De problemas Usted sabe En otros lugares Aquí por supuesto Eso no sucede Pero hay mucha gente Que viene a alabar A Dios Y se goza Alabando Usted los puede ver Pero uno Hermano En cierto momento Dice pero qué raro Algo no cuadra Canta y alaba Pero por dentro Está raro Porque no hay frutos Y tal vez Son los que más Danzamos Y más Cantamos En el culto Y movemos Todo hermano Pero traemos Una ofrenda Con problemas Que no nos Reciben Esa ofrenda De alabanza Y a usted Y a mí Oiga Nos conviene Que el Padre Reciba nuestra ofrenda Y nuestra alabanza Que sea de olor grato Y aceptable Eso es lo más hermoso Que la iglesia Puede hacer hermano Alabarle con cántico Alabarle con sonido De bocina y salterio Sin embargo Hermano Hay gente Que se olvida El temor a Dios Se nos olvida El temor a Dios Y nos quedamos Con los procesos O con los mecanismos Que como Todos lo hacen Pensamos que Dios Le Dios recibe Una alabanza Y le quiero contar algo Me parece que en Segunda de Corintios Capítulo 5 Y verso 10 Dice Que es Necesario Que todos Compadezcamos Delante de Cristo En el tribunal Es más Leamos Busque Segunda de Corintios Dice amén hermano Ya lo tiene Mire mi querido hermano Lo que dice la Biblia Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 10 Dice Porque es necesario Que todos nosotros Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba según Lo que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea malo O sea bueno Es necesario Que todos nosotros Un día Hermano Estemos delante Del tribunal De Cristo Para recibir Hermano Ahí Dice la palabra Lo que nos corresponde De acuerdo a lo que Hayamos hecho Cuando estábamos En el cuerpo De tal manera Mi querido hermano Que nadie Se va a quedar De la iglesia Nadie se va a quedar Sin pasar por el Tribunal de Cristo Aleluya Todos vamos a estar allí Unos antes Otros después Y de repente Todos después De todo el gran proceso Vamos a estar ahí Porque es necesario Entregar cuentas Todo va De todo lo que hagamos Hecho en el cuerpo Vamos a dar cuentas Cuando yo me rehúso A lavar Yo voy a dar cuentas Cuando yo me rehúso A arreglar Mi vida Si está en desorden Cualquiera que fuese Yo un día Voy a darle cuentas A él Porque yo me Rehusé Yo me opuse Preferí Estar un pie adentro Y un pie afuera Preferí No servirle a Dios Preferí Hermano Abstenerme De alabarlo Que es el tema De esta noche Preferí No participar Hay una demanda Esta noche De parte del Espíritu Santo Para la iglesia Y la palabra De la profecía Es una palabra Que hoy estuvo Hermano Muy seria Cada culto Que está viniendo Y que estamos llegando La palabra de profecía Está más fuerte Porque Dios Está hablándole A un pueblo Que ama Y que está interesado En que ese pueblo Se despabile Está interesado Que ese pueblo Está esperando La parucía ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están esperando La parucía? A ver cuántos Están esperando La parucía Aleluya Pero como La estamos esperando Con alabanzas Y sacrificios Espera Señor Que esperemos Nuestra vida Es una Es una Alabanza Nuestra vida Debe de ser De olor grato Constantemente Pero en el verso 22 Del que estábamos Leyendo Dice Que algunos Se olvidan Y dice Algo serio Dice Se olvidan Voy a regresar A esa parte Del capítulo 50 Pero no me quiero Ir de acá Corintios Entended esto Ahora Los que olvidáis Los que os olvidáis De Dios No sea Que los Despedace Y no haya Quien los libre Oiga No sea Que los Despedace Pero Pero si a mí Me han dicho Que Dios Es amor A mí me han dicho Que Dios Dios los ama Tanto Que envió A su hijo Y cómo es eso Que va a despedazar Algunos Si lo está leyendo Conmigo Se olvidaron De Dios Hay gente Hermano Que su caminar En el Evangelio Está caminando Según en el Evangelio Pero en el olvido De Dios Sus acciones Ya No corresponden A Digamos Hermano A alguien Que fue rescatado Sino Y aquella persona Se jactó Se acomodó De repente Dejó que entrar Un acomodamiento En su corazón Hermano Y dejó de hacer Lo que el Señor Le estaba pidiendo Sacrificio De alabanza Y hay otro texto Perdón Hay un contexto A este asunto Yo lo tengo Por aquí escrito No sé Dónde está Hermano Mateo Me parece Y en el contexto De ese texto Dice No temáis A los que matan El cuerpo Si no teme Al que mata El cuerpo Y destruye El alma Mire Mire Que cosa seria Hermano Yo sé Que usted Yo sé Que usted Esta noche Usted Yo no vengo A asustarlo Yo no vengo A promover terror Aquí A predicar Yo lo que quiero Es que usted Hermano Y yo Juntos Sacrifiquemos La alabanza Que el Padre Merece Todo el tiempo De día De noche Seamos un santuario Vivo Un tabernáculo Vivo Ambulante Que tiene Hermano La gloria De Dios Posada arriba Pero no podemos Dejar a un lado Esto El no congregarse Es olvidarse De Dios El no buscar Hermano De continuo A Dios De día Y de noche Es empezar A olvidarse De Dios El no hacer La voluntad De Dios La cual es Agradable Buena Y perfecta Hermano Es olvidarse De Dios Y entonces Dice En el Salmo 50 Donde estamos Dice No sea Que lo despedace Y la segunda Parte del texto Dice No hay quien No libre Porque Dios Está en el asunto Aquí es cuando Hay que decir Cuando Dios Cierra una puerta No hay quien La abre Cuando Dios Determina Hermano Cerrar una puerta No hay quien La abre Y cuando Dios Determina abrirla No hay quien Pueda cerrarla Cuando Dios Toma la decisión Escuche De poner Un proceso Duro Sobre una persona No hay quien Pueda revocarlo Porque es Dios Y no vaya a ser Como dice la palabra Estemos Atentando Contra Dios Pero la palabra Dice hermano Dice acá No hay quien Lo libre Verso 23 Pero escuche esto Pero el que Sacrifica Alabanza Me honra Y al que Ordenare su camino Le mostraré Salvación Cada día Cada mañana Cada tarde Como pueblo De Dios Como un nuevo Como una nueva Criatura Que dice Corintios Según de Corintios Como un pueblo Que está siendo Preparado Llevado Día a día Con el Con el manto Del Señor Con su misericordia Por medio del Espíritu Santo A una verdadera Transformación En restauración En restauración En regeneración Debemos de tener Hermano En nuestro corazón Todos los días El deseo De alabarlo El deseo De presentarle Alabanza Lo dice el apóstol Pablo También dice Que nosotros Debemos presentarnos Nosotros En sacrificios Vivos Aceptos Por supuesto De la alabanza Alabándole El Señor Jesús Le dice A la mujer Del pozo En capítulo 4 De Juan Le dice Ay mujer El Padre Anda buscando A un prototipo De gente Que está Difícil Porque no hay Muchos Está buscando Adoradores Está buscando Gente Que está Entendiendo Por medio Del Espíritu Santo La necesidad De expresar Exteriorizar La gratitud Por medio De la alabanza El Padre Está buscando Se está Haciendo Un pueblo Que son Reyes Y sacerdotes Para la alabanza De su nombre Por eso es que Venimos a cantarle Hermano Venimos a celebrarle Venimos a celebrar Los triunfos De Cristo Y es necesario Que usted y yo Querido pueblo Hermano Con más diligencia Con más amor Con más dedicación Alabemos El nombre Del Señor Aleluya Nos van a pedir Cuentas De lo que hicimos Cuando estábamos En el cuerpo Ahora Que cuerpo Dice también Primera de Corintios Que todos somos Parte Del cuerpo De Cristo Cuando tú Aceptaste Y te bautizaste Dice que fuiste Inmerso Fuiste expuesto En el cuerpo De Cristo Y el cuerpo De Cristo Es todo su pueblo Que está siendo Preparado Toda la iglesia Que está siendo Preparada Que está diseminada Por todo el mundo En este tiempo Y en el tiempo Antiguo Ese es el cuerpo Nos van a demandar Si dimos El fruto Nos van a pedir Cuentas Y por eso Dice también En Mateo En la parábola Que aquel hombre Se fue Pero al cabo Del tiempo Regresó Y le pedió Cuentas A sus Trabajadores Hay alguien Que dice No pastor Ya yo ya soy Salvo Ya son cuentos Yo ya soy Salvo Ya no Ya no se Necesita nada Pero resulta Pero resulta Que la figura Que está ahí Es una figura Seria Y no se nos Olvida Nosotros Según Corintios 5 10 Nunca En cada Acción De cada Día Con lo que Vas a hablar Como vas a Contestar Como te vas A comportar Tienes que Tener presente Que has de Dar cuenta Un día No estamos Ajenos Verdad No somos Del grupo Que decía Ahí De los que Se olvidan Usted no es De esos Usted es Del grupo Que ha entendido Que el Señor Está pidiendo Sacrificio De alabanza Dele un aplauso Al Señor Hermano Pero ese Sacrificio De alabanza Corresponde A un pueblo A un grupo De gente Que el Espíritu Santo Le va a ayudar Va a recibir Revelación Del Espíritu Santo Para poder Entonar Los cantos Para poder Danzar Para poder Chiflar Para poder Aplaudir Porque lo que Va a hacer El Espíritu Santo Es meterle Un motor Adentro Que esté Echando fuego Las 24 Hora del día Que de su Palabra De su boca Perdón Salga la palabra Encanto Para el Señor Eso es lo que El Espíritu Santo va a hacer Es necesario Entonces hermano Que ese pueblo Deje Se deje Que el Espíritu Santo Agregue Los dones Que tiene Preparados Para ese Pueblo Para que sea Vaya siendo Perfeccionado En su cántico Para que vaya siendo Hermano Perfeccionado En el sacrificio De alabanza Que le toca hacer Le dije hace un rato Ya no hay que presentar Animalitos Jesús Jesús pagó Jesús pagó de un solo Con su bendita Sangre Ya los pecados No son solo No están cubiertos Sus pecados Y mis pecados Han sido Perdonados Y borrados Entonces ahora El Señor Él está recordando A su pueblo A los que son De Él Los que son De Él Tienen oídos Para oír Lo que dice Él El Espíritu Santo ¿Verdad? El Señor Jesús decía El que tenga oídos Para oír Oiga Y todos se quedan Viendo ¿Qué quería decir? Y seguían Comiendo chicle Hacían bombas A saber ¿Qué dijo? Pregúntele El que está A su lado Pero si Usted si entendió ¿Verdad hermano? Pregúntele Y es capaz Que está así Con el chicle Sí El que tenga oídos Del Espíritu Va a escuchar Las voces La voz Del Espíritu Que le va A susurrar En su oído Espiritual Y le va a decir Ahora vas a cantar De esta manera Ahora vas a danzar De esta manera Ahora vas a alabar De esta manera Y aquel hermano Que está programado Para ser obediente Va a celebrarle Al Señor Esto no es Hermano Esto no es Cosa de cantar Canto rutinario Tres, cuatro cuartos Y cinco cuartos Veinte minutos No hermano El culpa a Dios No es eso El culto a Dios Es venir a derramar El alma Al altar Venir a derramar Nuestro corazón En sacrificio Y decirle Gracias Señor Porque yo no merecía Tu salvación Yo no merecía Tu misericordia Pero bendito sea Mi Señor Que se acordó De mí Y metió Su mano En el pozo De la desesperación De la aflicción Del tormento Y me liberó Se me olvidó Se me olvidó Poner el cronómetro Hermano Aleluya Cuantos liberados Hay aquí Y a usted Quien lo liberó Hermano Lo liberó El pastor Lo liberó La pastora El equipo De servidores El equipo De liderazgo Tremendo Lo liberaron A usted ¿A usted Quien lo liberó? A ver Cuantos libres Hay aquí Gloria a Dios Usted debe estar Seguro Que el que lo liberó Fue el Señor Jesucristo Entonces Aleluya Aleluya Gloria Al nombre De Cristo Tremendo Lo bueno Es que solo llevo Cuatro minutos No Cuarenta y nueve segundos Quiero que me acompañe El verso Ahí en el capítulo Cincuenta Algo que yo encontré Y me tocó mi corazón Esta tarde Y yo digo Señor Como dice el canto Mereces la gloria Señor Mereces la honra Yo anhelo Ver al Señor En las nubes Mi corazón Hermano Mire Usted y yo Estamos embarcados Lejos de nuestro país Lejos de nuestra gente Lejos de nuestros Familiares Allá se quedó Su viejita Con la mía Allá se quedaron Si nos vamos Por tierra Son más de cinco mil kilómetros Si nos vamos Por barco Son no sé cuántas Dos mil y pico De kilómetros Y si nos mandan Y si nos mandan por avión Son dos horas Pero sabe que es lo más maravilloso Acá nos buscó el Espíritu Santo Nos trajo de todos lados Nos trajo de todos lados Y aquí nos tiene Para la alabanza Del nombre del Señor Para la gloria De su nombre Que el nombre De Cristo Sea conocido Yo leía esto Y mi corazón Hermano Se estremecía Y quiero que me acompañe A leerlo Verso 12 Si yo tuviese hambre Dios es el que está hablando No te lo diría a ti Le está diciendo A este pueblo Que le está hablando Pueblo honesto Porque mío es el mundo Y su plenitud Pero mire lo que dice El verso 13 ¿He de comer yo Carne de toros? ¿O bebé la sangre De machos cabríos? Mire que pregunta La que está haciendo Dios Yo no voy a comer toros Yo no voy a beber Sangre de machos cabríos Y aquí yo entendí algo Que de hoy en adelante Para todo el resto De mi vida Voy a alabar Con todo mi corazón Señor Como dice Con sacrificio Le voy a decir ¿Por qué? Porque entonces Está pidiendo Alimento Y ya no es de toros Ni de sangre De machos cabríos Y luego el verso 14 Dice Ahora sacrifiquenme Alabanza A lo que yo pude Determinar Esta tarde Ahí sentado Valoría de mi cama Estudiando Que ahora El alimento De Dios Es la alabanza De su pueblo Ahí a usted ¿A usted si le quiere Alabanza? Alabanza Todos los días Todas las noches Alababa ¿Vis que tremendo Este? Como alababa Tremendo Señor Aleluya Hojas y hojas De tus cánticos Nuevos Hojas y hojas Cuando te metías A la intimidad En el lugar santísimo Hablas con el Señor Aquí estoy Soy un menesteroso Señor Como dice el canto Aquí estoy De nuevo Soy yo El necesitado Vengo a presentarte Perfume ¿Acaso no merece Toda la gloria Señor? Mira hermano Yo me quedé Muy impactado Esta tarde Cuando yo leí esto Porque entonces Hermano Aquel texto Que dice Que el habita En medio De la alabanza Hermano Se hace rema Para mí En este momento Porque entonces Cuando usted y yo Póngame atención Cuando usted y yo Estamos cantando Con un corazón Sincero ¿Qué le digo? Con un corazón Sincero Con un corazón Agradecido Sincero Con los ojos Puestos en el cielo Hermano Y usted está Alabando Derramando Sus lágrimas No porque tiene Problemas Porque muchos Venimos aquí Al altar Hermano Chillando Pero Derramándola De cocodrilo Como nunca Y otros Piensan Que usted está Bien metido En la presencia Y usted Chillando Llorando Que se le Enfermó El niño Y dice Usted Y digo Yo también Verá Hoy voy a Meterme Me someto Un ayuno De cuatro días Para que mi Dios Sane al niño A veces Hasta así Cantamos Voy a alabar A Dios Para que Dios Me bendiga Como que es un Trueque Yo te doy Alabanza Y tú me bendices O yo te doy Un día de ayuno Pues Pero me das La casa Que quiero Me das El carro Que quiero Voy a hacer Quince días De ayuno Pero me das La chava Que quiero O el chavo O irá Esos ayuntos El señor Que gran Aguantaba De hambre Solito Está engañado Ahí Pero si usted Ayuna Y usted Alaba a Dios Porque usted Si quiere Consagrar Eso es otra Cosa Usted quiere Hacer lo mejor Para el señor Padre yo voy A ayunar Porque todavía Tengo muchas Carnalidades Y yo voy A someter Mi carne A tu voluntad Eso es otra Cosa Usted lo está Haciendo Para agradar Al señor Pero mire hermano Créame Se ha hecho Una cultura Dentro de las iglesias En muchos lados Donde Donde La gente Hay una Para que Dios Le dé esto La otra gente Hay una Para que Dios Le dé esto Para que Dios Le dé esto Pero se les Olvida De su vida Íntegra De diario De vivir Con su señor En alabanza En honrarlo Los cuatro Los cuatro días O los dos días O el un día Está bien Ahí metido Aleluya Y hablando Lenguas Y gloria a Dios Por eso Pero sale Del ayuno Otra vez A los mismos Los mismos Problemas Los mismos Hermanos Yo pienso Yo considero Que es necesario Que nosotros Seamos cambiados Por el espíritu Por eso Esta palabra A mí me bendijo Mucho esta tarde Porque hoy entendí Que el señor Está pidiendo Comida Y usted Está dispuesto A darle de comer A Dios Y a Dios No todos Dicen a mí Que ridículo Lo que el pastor Dice Yo no tengo la culpa Yo no escribí La Biblia Pero si le puedo Decir esta noche Hermano Que es necesario Que usted Se deje llevar En el espíritu De Dios O por el espíritu Santo Para que lo Meta los diferentes Procesos Del tabernáculo Si fuera necesario Pasando por el astro Dejando todas Las cosas Del mundo En primera de Juan Capítulo 1 Habla de las cosas Del mundo Dice que nosotros Ya no somos De este mundo Dice que los hijos De Dios Ya no pecan Porque nacieron De nuevo Son una nueva Criatura Dice Ya no pueden Pecar Entonces nosotros Estamos siendo Cambiados 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 Hermanos Cambiados Cada día Usted se tiene que ver Rejuvenecido En su alma Su alma Está siendo Procesada Está siendo Sanada Está siendo Cambiada Le están dando Una medida Cada día El Espíritu Santo Nos está dando Una medida Si nosotros Nos dejamos Que Él Trabaja En nosotros Decía la profecía Esta tarde Como las olas Del mar Muchos andan Divagando Oyen la palabra Pero no la Vive No la Ponemos Por obra No dejamos Que la palabra Opere Cual Visturía Al corazón Para circuncidar Lo que nos Está estorbando Los oprobios Para poder Cantarle Al Señor Con una alabanza Como Él Está pidiendo Usted Tiene Que Tener Un corazón Sano Y liberado Ministrado Un corazón Lleno de gozo Porque usted Se metió A la presencia Del Señor Y en la presencia De Dios Dice Hay libertad En su presencia Hay libertad Hay gozo Hay algarabía Hay grito Hay aplauso Hay danza Ese es el gozo Que el Señor Nos da Que es tipo Del vino Del mosto ¿Verdad? Entonces dice Lea conmigo El verso 3 Del mismo Capítulo 50 Vendrá Nuestro Dios Y no callará Con fuego Consumirá Delante de Él Y tempestad Poderosa Le rodeará Convocará A los cielos De arriba Y a la tierra Para juzgar A su pueblo Y luego Dice En el verso 5 Juntadme A mis santos Los que hicieron Conmigo Pacto Con sacrificio ¿Qué le parece? Van a juntarnos Van a juntar A los santos Que hicieron Pacto Y sacrificio Pero la palabra Dice que el Señor Ya no quiere Dijo alguien Pero el pastor Dice la palabra En el antiguo testamento Pastor que el Señor Ya no quiere sacrificio Dice no quiere Ni sacrificio Ni holocaustos Sino lo que está pidiendo Es obediencia Que supera A esos sacrificios Y a esos Holocaustos Pero en el capítulo 50 De este salmo Tan precioso Está dando Una revelación Para el que Tenga oídos El mismo salmista Dice Entrad Por sus puertas Con qué Con acciones De gracia Por sus atrios Con qué Y diré yo Yo creo Yo creo que Dios Nos está hablando Esta noche De una manera Un poco fuerte Pero será que usted Quiere entenderlo Mire de allá Para acá Solo hay Dos ojos Que miran Pero de aquí Para allá Miro como No sé cuántos Pares de ojos Algunos bien contentos Sonrientes Otros más serios Pero otros Muy serios El Señor Nos quiere arreglar Por medio De su espíritu ¿Está usted Dispuesto A ser arreglado? El Señor Quiere por medio De su espíritu Trabajar En nosotros Procesar Lo que haya Que procesar Y poner Una fuente Inagotable De cántico Y de alabanza Y de adoración Pero escuche No solo de cantos Es esto De la alabanza Porque entonces Solo nos estamos Suscribiendo A venir a la iglesia A cantar Y se acabó El culto No Porque ahora Donde quiera Que usted vaya Va a alabar Y a glorificar Con lo que usted dice Con su conducta Por eso es necesario Que usted esta noche Hermano Reciba La palabra En su corazón Porque no podemos Seguir iguales No podemos Ser luz En la iglesia Y Tinieblas Con las tinieblas Usted no es tiniebla Usted es luz Eso dice la Biblia Al que recibió A Cristo Tiene la luz De Cristo Y resplandezca Su luz En nosotros No hay comunión La luz Con las tinieblas Verdad No hay No tiene que haber Pero a veces hay Y ese es el problema Cuando dejamos Que las tinieblas Nos pongan Los pensamientos Que nos pone Y en lugar Escuche Escuche por favor Y a veces en lugar De celebrar culto En el carro Porque usted puede Hacerle culto a Dios En el carro Hermano Usted va cantando Glorificando A veces En lugar de cantar Y celebrar Y contento Del milagro Que el Señor Ha hecho en su vida Hermano Aquí él va pensando En el montón De chismes De la gente Que le cuenta Que dice Que fue Que la hermana Que el hermano Que el tío Que la iglesia Una bombardeada Del diablo Hermano Y tranquilo Ya no voy a ser iglesia Usted Que fácil Verdad Es que no Me gusta Como que si fuera De gusto El asunto Verdad Pero cuando usted Cambia todo eso Dice Momento Satanás Hacete un lado Voy a alabar A mi Señor Padre te alabo Te bendigo Te exalto Eres el tesoro Más amado De mi corazón Gracias Mira hermano Uno va en la carretera Por las 75 Ahí en el golf Donde usted trabaja O en el aeropart Donde usted trabaja O en el Walmart O en el ¿Dónde más trabaja usted hermano? En la pintura Haciendo piscinas Carpintería Pegando block ¿Dónde más trabaja hermano? En restaurantes Cambiando llantas No cambiando No cargando Cambiando Cambiando motores Ahí hermano Ahí con la llave En mi país decimos La llave de chuchos Que es la llave Que cambia Las tuercas De la llanta Ahí hasta silbando Un canto Para su Señor Aleluya Señor Caban grandes Tu misericordia Maravilloso Eres Señor Y como serán Esos cantos De los hermanos No se me queda Pero yo creo Que hay un canto Que dice Hoy tengo un canto En mi alma Y un canto En mi espíritu Ah yo me lo voy a aprender Yo me lo voy a aprender Para cantárselo al Señor Porque tiene que haber un canto Entonces Quiero ir terminando Para decirle lo siguiente El culto a Dios No solo es aquí Porque hoy somos Tabernáculos ambulantes Donde quiera que vayamos Donde quiera que vayamos Va la gloria de Dios Y si Y oiga Donde quiera que usted vaya Lleno Así como estamos hablando Lleno del Señor Usted Usted va a celebrar Al Señor Siempre El fuego de Dios Va a estar ahí con usted Usted va a orar Por los enfermos Y esos se van a sanar Usted va a predicar evangelismo Y la gente Aceptando a Cristo Viendo su testimonio Compartiendo usted Lo que está haciendo Y usted siempre feliz Siempre contento Aunque tenga atravesado Saber que gran problema Pero usted feliz Cantando Y otro le diga En su trabajo Pero vos que tenés Acaso no estás a punto De perder la casa Ah si, si es cierto Pero yo voy a alabar A mi Rey Porque el Señor Sustenta todas las cosas Él me sostiene Con su mano de poder Y si pierde esa casa Dios me dará Una mejor Aleluya Y entonces El gozo del Señor Se convierte en potencia Dentro de nosotros Se convierte En una fuerza Que otros no tienen Pero que usted y yo Si debemos de tener Porque el gozo del Señor Dice Mi fortaleza es Es su fortaleza El gozo del Señor Para usted que no dijo Amén Le digo una cosa Si es su fortaleza Pero apréndalo Búsquelo Como dice la palabra Hay que inquirir Hay que orar Levántese a las tres De la mañana A ver si la carne quiere A ver si la carne Lo deja Va a ir una batalla Como la de Mike Tyson Y aquel que le mordieron La oreja Tremenda Porque la cama No lo va a querer soltar Pero usted Ama tanto al Señor Que decir Yo voy a orarle Diez minutos Quiero hablar con mi Señor Quince minutos Y se arrodilla Hola Señor Como estas Por decirle algo Vengo a decirte Que te amo Señor Que te extraño Señor Vengo a decirte Que tú me has sostenido Y tu victoria Es mi victoria De cuantos Es la victoria De Cristo Hermano Es nuestra victoria Todos los días La victoria De Cristo Es mi victoria Tenemos que Buscar el rostro Del Señor Y el rostro Del Señor No solo se busca En el culto Aquí solo se viene A terminar De alabar Y a echar el fuego Que empezó en casa Usted en casa Hermano Mire Ministre los ambientes Con alabanza Y adoración Hermano Le aseguro Que esos espíritus Inmundos Van a salir corriendo Espíritus De contienda De pleito De celo De envidia De pobreza Hermano De miseria Van a salir Porque hubo alguien Que se dedicó A poner un altar Para alabar Y glorificar A su Señor Un altar Para presentar Sacrificio De alabanza Un altar En el corazón Abraham Dice la palabra Dondequiera Que iba pasando En su caminar Iba Y levantaba Un altar De alabanza Así que Traigamos Sacrificios De alabanza ¿Cuál será Un sacrificio De alabanza? ¿Qué es algo Que usted Tenga que sacrificar? No estoy pidiendo Dinero No se preocupe Tranquilo Suelte la billetera No me interesa Su dinero Hermano Aquí no estamos Porque usted Nos paga Un dinero No Dios Nos trajo A todos Pero Regresando El sacrificio Que pudiera Usted Sacrificarle A Dios Aquel Que es Tímido Le va a hacer Un sacrificio De danzar Al Señor Y si que va a hacer Un sacrificio Ay Ay no Que ridículo Yo no voy a hacer eso Espérese Que lo agarre El Espíritu Olvídese Un sacrificio Usted dice Yo voy a hacer Un sacrificio A mi me cuesta Lanzar Estoy un poquito Pasado De libritas Me ama Mucho Dios A usted también Nada más que a mi Se mira mal Verdad Tal vez porque estoy Solito aquí arriba Pero no importa Pero usted también Lo ama a Dios Pero que sacrificio Le va a dar a usted Que es lo que le impide Usted alabar a Dios Platiquemos Levantar las manos No eso es fácil Todo la levanta Gritar gloria a Dios No es un poquito Difícil pero ya Cuando todos gritan Yo también grito Pasar adelante Y danzarle Como David danzaba Es que A mi me da pena Pues empiece Por ese sacrificio Usted Usted sea como Un buen avión Que lindo Los aviones Cuando andan allá Treinta mil pies De altura Crucero Treinta mil pies Si se cae Ese avión No queda Pero ni el polvo De uno Pero cuando está En la pista Está sobre la tierra Para meternos En la gloria De Dios Yo siempre pongo Como el ejemplo Seamos como El avión Empecemos En la carne Porque por algún lado Tenemos que empezar A danzar hermano Por un lado Va a tener que Usted empezar A glorificar A la señor Y empezamos Con el entendimiento Humano Con la carne Por eso le decía Lo del principio ¿Cuál fue su escuela De danza? Hebrea Por favor Deme El website Los de Guatemala Me van a entender Verán Muchos son del Chinique Flower Dance Esa es su escuela De danza Pero en Cristo Jesús Mire ahora Podemos celebrarle Con danza Señor Pero no nos atrevemos Nos da pena Pues empecemos Un sacrificio De alabanza Hermano Pero eso sería La parte De calentar Motores Escuche Mientras usted Está calentando Motores Cierre los ojos Si usted Cierra los ojos Y está aquí Adelante Cantando Usted no se va A preocupar Si la hermana O si la hermano Anda por ahí Usted va a decir Señor Yo quiero Tener una experiencia Yo quiero Yo vengo A traerte Un sacrificio De alabanza Es bien difícil Estar aquí Pero yo voy A creer Esa palabra Yo traigo Alimento Para mi Dios Te traigo Tu ración De adoración Padre Y empieza A cantar Y a danzar Y a cantar Y a danzar Se desconecta Del mundo Y sigue cantando Ahí nomasito El Espíritu Santo Lo va a tomar Y cuando usted Siente va Tomado Por el Espíritu Alguna hermana Me está diciendo ¿Será cierto Eso usted? Hasta así Me mira Yo le he visto No importa Mire Mire iglesia Si hay algo Que está Haciendo Dios Con nosotros En esta tierra Y en esta iglesia Es que nos está Enseñando Su palabra Nos está Mostrando Ahora Como un Pueblo Que está Siendo Juntado Vamos a Alabarlo Que sea Extremecida La tierra Que está Alrededor De nosotros 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 no Vamos a Alabar Porque nos Pagan No vamos A alabar Porque somos Los mejores Coristas No Vamos a Alabar Porque estamos Agradecidos Porque conocemos La necesidad La necesidad De traerle Sacrificios De alabanza Allá está un David Con eso Termino Allá está un Davidcito Usted lo sabe En su primer Desfile Tuve un fracaso A nivel Carnal Todo Pensado Con la naturaleza Humana Pero en el Segundo Desfile Dice Fue Indagó Estudió Buscó Habló Con los Encargados Y entonces Se dio cuenta Que había hecho Las cosas Mal Y empezó A componer Lo que estaba Desordenado Empezó A arreglar Lo que estaba Malo Y empezó El segundo Desfile La gloria De Dios Estaba en ese Lugar Sobre aquel Hombre Danzaba Brincaba Gritaba Alababa Dios Hermano Porque había Entrado al lugar Más íntimo De la presencia Del Señor Y no le importó Si estaba Hasta la mujer No le importó Nada Hermano Si hay necesidad Le dijo A su esposa Me voy a hacer Más Dígalo Más Más que Vil Eso dice La Biblia Usted estaría Dispuesto A hacer Vil A causa De su Señor Vale Vale la pena Vale la pena Decirle Señor Yo me voy a hacer Más vil Pero yo vengo A alabarte Señor Vengo a derramar Mi corazón Yo le invito Que se ponga De pie Esta tarde Aleluya No quisiera No quisiera Decirle A usted Señor Esta tarde Yo quiero Despojarme De lo que Me impide Traer sacrificios No quisiera No quisiera Esta tarde Decirle Señor Señor Yo quiero Despojarme De todo Lo que Me impide Alabarte Y presentarte Sacrificios Ahí donde Está con sus ojos Cerrados Yo le voy A invitar Que levante Sus manos Al Señor Y usted Hable con Sus señores Dígale Señor Es verdad Me cuesta Alabarte Pero no solo En la iglesia Me cuesta Alabarte En todos lados Me cuesta Presentarte Sacrificios De alabanza Y hoy Entendimos Hoy Entendimos Que es Necesario Traerte Sacrificios Porque hay otros Que se olvidan De hacerlo Y tú Los vas A desmenuzar Y yo no voy A alabarte Por miedo Sino voy A alabarte Porque te amo Porque necesito Adorarte Necesito Señor Entregarte Mi corazón En olor Grato Y fragante Hable con el Señor Un momentito Aleluya 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 Gloria 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 Señor Nos despojamos De todo peso Dígale Yo me despojo De todo peso Señor Yo vengo A recibir Liberación En mis pies En mis manos En mi entendimiento Señor Vengo a recibir Liberación Por tu palabra Me urge Señor Presentarte Sacrificios De alabanza Me urge Que esta casa Se llene De tu gloria Señor Aquí está Mi corazón Dispuesto Esta noche Háblele Al Señor Esta noche En la parte De atrás Levante Sus manos Háblele Señor Usted que está En la parte De atrás Usted que está En la parte De en medio Joaquín Adelante Levante Sus manos Dígale Señor Ni la enfermedad Me va a detener Ni los problemas Matrimoniales Ni los problemas De enfermedades Ni los problemas Económicos Nada me va a detener Porque nada puede Separarme Del amor De Dios No hay nada Yo lo declaro No hay nada Que me apague El fuego Que hay en mi corazón No hay nada Que lo apague Yo no le voy a dar Lugar al enemigo En mi corazón Dígalo conmigo Yo no le voy a dar Lugar al enemigo Eso es Aleluya Vamos a adorarlo Vamos a adorarlo Despojese usted De todo pensamiento De vergüenza Tome autoridad Usted que le da Vergüenza Danzar Hermano Ármese de valor Esta noche Tome autoridad Y reprenda La oposición En su corazón Es necesario Un día Estaremos Delante Del tribunal Del Señor Un día Daremos cuentas Reprendemos Toda oposición A la alabanza Reprendemos En nuestro cuerpo Tomamos autoridad Para destruir Para deshacer Toda operación De las tinieblas Todo Señor Lo que esté Trabajando En contra De la alabanza En contra De la adoración En contra Señor Del perfume Que la iglesia Debe levantarte Todo cuervo Que se ha levantado Alrededor Para robar La palabra Se ha reprendido Lo reprendemos En el nombre De Jesús Reprendemos Todo espíritu De Jezabel En el corazón Que ha venido A robar La alabanza Que ha venido A robar A distorsionar El culto El culto A Dios Aquí no va a entrar Ese espíritu De Jezabel Aquí no va a haber Cambio de alabanza Aquí no va a entrar La moda De la alabanza Aquí permanece El espíritu De Dios El espíritu Santo Que nos va a guiar A llevar El culto A Dios Usándote A ti Y a mí Ahora le voy a invitar Que levante Su voz Ahora levante Su voz Ya no tiene usted Pena Y diga conmigo Aleluya Levante su voz Y en este lugar De la alabanza Aleluya Aleluya Te adoramos Ábrese todo Ambiente cerrado Ábrese todo Ambiente contaminado Toda potestad Contraria A la adoración Del pueblo Hoy sea reprendida Sea destruida En el nombre De Cristo Jesús Haya liberación Haya liberación En el ambiente En tu corazón En tu mente En tus manos En tu boca En tus pies Aleluya Aleluya Yo le voy a pedir Que así Alabando a Dios Levante su voz Empiece a mover Los pies Es un acto De fe Empiece a mover Los pies Deje la vergüenza A un lado Deje el temor A un lado Empiece a mover Los pies Es algo que el diablo Ha detenido Nuestro caminar Aleluya Vamos, vamos, vamos Mueva sus pies Por favor Hágame Atienda la voz Mueva sus pies Mueva sus pies Mueva sus manos Mueva sus manos Y sus pies Y siga cantando Aleluya Aleluya Gloria La gloria De Dios Está en este lugar Mueva los pies Por favor Hay varones Que tienen vergüenza Mueva los pies Mueva los pies Tome autoridad Hermana Mueva los pies En el nombre De Jesús Libere su vida Libere su vida Libere su vida En medio de la alabanza En medio de la alabanza Habita el Señor En medio de la alabanza De su pueblo Un pueblo que alaba Un pueblo que glorifica Aleluya 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 Gloria Gloria Siga gritándole al Señor Que lo ama Aleluya 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 Hay estandarte De victoria Esta tarde Hay estandarte De victoria Sobre su pueblo Aleluya Aleluya Oh Al Santo de Israel El Santo de Israel Alce a toda la gloria Y toda la honra Por siempre Dígalo conmigo Al Santo de Israel Repita conmigo Al Santo de Israel Grite conmigo Al Santo de Israel Sea la gloria Sea el honor Sea el dominio Y la autoridad Y la autoridad Por los siglos De los siglos Aleluya Vamos, vamos, vamos Aclame Aclame al Rey 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 Eso es Aclame al Rey Un minuto más, un minuto más Un minuto más Con toda la fuerza que hay Dentro de usted Bendito sea Dios Hay libertad Toda muralla Padre Destruimos toda muralla De oposición Toda muralla sea quebrantada Porque para esto apareció El Hijo de Dios Para deshacer, para arruinar Para derrumbar Toda obra de las tinieblas Aleluya Grite, grite conmigo Gloria a tu nombre Aleluya 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 Gloria en nombre de Cristo 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 Aleluya Aleluya ¿Cuántos quieren venir a alabar al Señor aquí adelante? Hay muchas formas de alabar tu nombre Y es la tarde o que oh no Hay muchas formas de alabar picante Pero ahora lo haré a ti Hay muchas formas de alabar tu nombre Y es la tarde o que oh no Hay muchas formas de alabar picante Pero ahora lo haré a ti Remolineando, remolineando Te llevaré a que oh no Remolineando, remolineando Me haré más mil por causa de Jehová Aleluya Gloria a Dios Escúchala Escúchala Es necesario Que todos los que están atrás Vengan para acá adelante Hoy es un acto profético Véngase para adelante Toda la iglesia Véngase para acá adelante Nadie puede quedar fuera Nadie Servidores por favor Que están en las puertas Véngase para adelante Vamos a alabar a Dios por favor Que nadie se quede en sus lugares Traiga Si es invitado Le invitamos Venga Si tiene un niño Si puede quedarse Pero por favor Véngase Vamos a celebrar Agáñenlo No me averguenzo El Evangelio Que ha sido blanco De mi libertad De la verdad Que se cae Hoy levanto El nombre de Jehová Vamos No me averguenzo El Evangelio Que ha sido blanco De mi libertad De la verdad Que se cae Hoy levanto El nombre de Jehová Hoy me encuentro En todos Porque enloquecí No hay salvación En mi corazón Hoy levanto Mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón En mi corazón que ha sido gran poder y libertad de la verdad gracias a Él, hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad gracias a Él, hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro en oro, porque lo que siento es salvación en mi corazón.